Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Bienvenidos niños y niñas al segundo año de escolaridad. Soy la profesora Sofía Conde. Hoy estaremos en el área de Ciencias Naturales con el tema Las plantas y su clasificación. Bueno niños, ¡comencemos la clase! En la clase de hoy, niños y niñas, se conoceremos las partes de la planta, clasificación de las plantas según su característica, también la importancia de las plantas. A ver niños, una pregunta. ¿Tienen plantitas en casa? ¡Seguro que sí niños! Acá les traje las plantas que yo tengo en casa. Miren, acá tenemos a la selga, tenemos al perejil, a la manzanilla. ¡Muchos conocen a la manzanilla! Muy bien, acá también tenemos a una planta que es la ruda. Estas plantitas, ¿qué necesitan niños para vivir? Sí, muy bien niños. Necesitan agua. También necesitan la luz del sol. Necesitan tierra. ¡Muy bien niños! Ahora vamos a recordar al ciclo vital de los seres vivos. Los seres vivos cumplen un ciclo vital, que es nace, crece, se reproduce y muere. También las partes de la planta. ¿Cuáles son niños las partes de la planta? ¡Eso! ¡Muy bien! Son la raíz, el tallo, las hojas, la flor y el fruto. ¿Qué función cumple niños la raíz? La raíz sostiene en el suelo a la planta. También sirve para que se alimente nuestra plantita. Y el tallo transporta el agua a la planta. Muy bien. ¿Y las hojas? Las hojas en su mayoría son de color verde. Es por donde se expira nuestra planta. Muy bien. Y la flor. La flor tiene la función fundamental de reproducción. Y tenemos al fruto. No nos olvidemos niños. En el fruto encontramos la semilla y el fruto nos sirve en nuestra alimentación. Muy bien. Ahora vamos a la clasificación de las plantas según su característica. Acá tenemos según dónde viven. Tenemos plantas terrestres, plantas aéreas, plantas acuáticas. Muy bien. Ahora, según el tamaño, podemos encontrar a las hierbas, arbustos y árboles. ¿Verdad que ustedes a estas plantas observan? A ver las hierbas, ¿dónde encontramos? Muy bien. En las canchas de fútbol, en los jardines, en los paseos del prado. ¡Excelente, niños! Y los arbustos son de tamaño mediano. Los encontramos en los jardines. ¿Y los árboles? ¿Qué tamaño son los árboles? ¡Excelente, niños! Son muy altos. Nos dan sombra. Pero algo importante, niños. En los árboles se cobijan muchos seres vivos. Si nosotros talamos unos árboles, ¿qué pasaría? ¿Estaríamos matando esos seres vivos que viven ahí? ¿Cuáles son esos seres vivos que viven en el árbol? Muy bien. Los pajaritos, las hormiguitas, los gusanitos. Entonces, niños, no talemos árboles. Ahora tenemos a las plantas, según su utilidad. Acá podemos encontrar las plantas alimenticias, las plantas medicinales, las plantas industriales y las ornamentales. ¿Cuáles son las plantas medicinales y en qué nos ayuda? Acá les presento una planta medicinal que es la manzanilla. La manzanilla nos ayuda a calmar cuando tenemos dolor de estómago. Tal vez también nos hacemos una herida. Podemos desinfectarnos. Muy bien, niños. Otra planta medicinal, el eucalipto, las hojas de coca, el anís. Muy bien. A ver, ¿qué plantas más, niños? Eso, excelente. Yo sé que ustedes conocen muchas plantas que las mamás utilizan en casa. Ahora nos vamos a las plantas alimenticias. Ya conocen. Son las frutas y las verduras. ¿Ya? Que nos sirven para nutrirnos. Nos proporcionan vitaminas. También nos ayuda a regular nuestro organismo. Muy bien, niños. Ahora nos vamos a las plantas industriales. Las plantas industriales son aquellas que nos proporcionan materia prima. A ver, ¿cuál de esas plantas? Sí, acá tenemos el algodón. El algodón, a ver, ¿qué podemos obtener del algodón? ¿Podemos? Las fábricas, las industrias aprovechan su materia prima para la elaboración de poleras, medias, buzos, ropa de niños. Y ustedes también tienen ya, miren, yo tengo con el algodón, ¿no? Hicieron una chaqueta. Muy bien, niños. Acá tenemos también de los árboles. Aprovechamos el caucho para la elaboración de llantas. También de las maderas. ¿Ya? De la madera ¿qué aprovechamos, niños? Eso, excelente. Mesas, sillas, escritorios, soperos. Muy bien, niños. Ahora ya llegamos al final de esta clase. Para la conclusión vamos a hacer un repaso. Las plantas nos proporcionan alimentos, medicina, madera, combustible, fibra. Además nos brinda cobijo a otros seres vivos. Producen oxígeno, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Más del 40% de las medicinas derivan de las plantas. Muy bien, niños. Ha sido todo esto en la clase de hoy. practiquenlo y vámonos a nuestro texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.